Si se rompe agua, nos las caben a nosotros. Por favor, sean menos impulsivos y módense de atrás para allá. Ya, por favor. Y todo va a seguir normal, por favor. Yo les pido por favor. Y todos vamos a seguir vacilándonos la puta madre. Espero que entiendan. Muchas gracias. 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 Gracias.